Y hablamos ya de Semana Santa porque tras la imposición de la ceniza, tras ese tradicional vía crucis, entramos de lleno en cuaresma y lo cierto es que ya casi parece que presentamos el olor a incienso, las marchas en la lejanía y bueno que cada vez tengamos más ganas de disfrutar de esa semana de pasión que este año coincide exactamente con la primera semana de abril. Nos acompaña hoy el concejal de la delegación de fiestas y medioambiente, Rafael Jaén Toscano. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Rafael, todo preparado, todo listo porque aunque queden todavía dos o tres semanas, la tenemos encima ya. Sí, sí, la verdad que todo organizado en fiestas, en alguna ocasión que hemos tenido la oportunidad de conversar también, decimos que en fiestas las cosas hay que organizarlas siempre con mucha antelación, ¿no? La fiesta no cuando se produce, que sí, que es cuando el ayuntamiento ya la pone a disposición de la ciudad y que todo el mundo pueda disfrutar de ella, nosotros en la trastienda se trabaja mucho antes. Por tanto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, la Semana Santa prácticamente está organizada y por tanto se han mantenido todas aquellas reuniones que se tienen que tener con la agrupación de manda de cofrodía, con todas aquellas delegaciones que trabajan de manera directa o indirecta para crear todo lo que es el plan de coordinación de la Semana Santa. Ya hemos tenido una reunión y vamos a tener el viernes la segunda y, por tanto, si todo va como pensamos y como tenemos previsto, pues será una Semana Santa esplendorosa. Una Semana Santa esplendorosa y que destaca por las novedades, ¿verdad? Vamos a tener cambios no solo en ese traslado progresivo de la carrera oficial, sino también este año con la, digamos, la curiosidad de la distribución de los palcos, ¿no? Sí, yo creo que una de las novedades o la gran novedad de la carrera oficial, que sigue teniendo su mismo espacio en cuanto a esos 300 y pico metros que van desde la calle Claudio y Marcelo, donde está el palquillo de entrada, que sigue estando allí, hasta la finalización de la parte final de la tendilla, hemos incorporado cerca de 85-86 palcos más. Estos van distribuidos entre la calle Claudio y Marcelo, en su primer y segundo y tercer tramo, y después el resto en el mismo espacio de la tendilla. Hemos conseguido también dos cosas más. Una, estrechar la calle en el recorrido de la carrera oficial, que significa que de siete metros y pico lo hemos dejado en cinco. Nos ha permitido dejar las aceras libres y estrechar la calle en cuanto a palcos, para que el discurrir de las cofradías se haga mucho más bonito, ¿no? Y después otra gran novedad, que es anticipar sillas antes de la carrera oficial, para que las cofradías entren organizadas a la carrera oficial, por lo tanto, al encuentro con Claudio y Marcelo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues vamos a colocar sillas en la calle Diario de Córdoba, hasta unos 100 metros primero, en las dos aceras, dejando libre la acera, la calzada, y después en la calle Capitular exactamente igual, dejamos libre las aceras y al estrechar la calle nos permite Capitulares, pues prácticamente casi a la... confluyendo con la entrada, con la salida de la iglesia de San Pablo, que la dejamos libre, y esos espacios nos va a permitir primero ofrecerle a los ciudadanos, que es lo que ha hecho la agrupación, preparar unos precios, ofrecer unos precios muy, muy populares, vamos a instalar en ese primer encuentro, hay dos espacios para discapacitados, uno nos va a permitir Capitulares, porque tiene muy fácil acceso y muy fácil salida de evacuación, en cualquier caso, y otro que se dispone también en Claudio y Marcelo. Bueno, este año, como bien decía, pues la carrera oficial mantiene su espacio tradicional, su itinerario desde hace muchísimos años, pero hace ya bastante que ha empezado ese periplo hacia el traslado a la catedral, ¿no?, a la mezquita catedral. ¿Ves viable, Rafael, ese proyecto de que todas las cofradías atraviesen la puerta del puente, atraviesen la mezquita, salgan por la puerta del perdón, es viable? Sí, la verdad que el proyecto... hay un borrador en el que la propia delegación ya lo tiene, lo hicimos en julio del año pasado, ese borrador pensando en la futura carrera oficial. Es lógico que ya la primera autoridad de la Iglesia, el pastor de la Iglesia de Córdoba, el obispo don Demetrio, ya lo ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, dice que el verdadero sentido de las cofradías es que hagan estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Por tanto, el ayuntamiento tiene que estar preparado para cuando eso se produzca. Interviene también algo muy importante, que es la Junta Andalucía, y por tanto la Consejería de Cultura, que es la que tiene que decidir, junto con el Cabildo, si abre o no lo único que falta, que es la celosía que da acceso a la nave del Pilar. Si eso se produce así, al ayuntamiento no le va a pillar desprevenido. El ayuntamiento está preparado como tiene que estar preparado para cualquier otro evento. Por tanto, nosotros ya hemos trabajado no solamente en embellecer la actual carrera oficial, para que no siga siendo más de lo mismo que lo que venía sucediendo con los gobiernos anteriores, y por tanto atender una cosa que era muy importante, una demanda social que había, que nos pedían con una lista de más de 100 en lista de espera para palco, entre personas físicas y personas jurídicas, y aclaro, hay restaurantes y hay hoteles que estaban en lista de espera. Y por tanto, con eso ni siquiera hemos llegado a cubrir las 100 en lista de espera, porque ya me han comunicado a la agrupación que se han incorporado 30 más en lista de espera en el momento que todo el mundo se ha enterado que iba a haber más palco. Por tanto, creo que eso era obligatorio, era obligado por parte del ayuntamiento pensar cómo íbamos a mejorar esta carrera oficial. La futura, la que todos deseamos y queremos que así sea, que se trata de volver de nuevo a los orígenes, que ya en los años 60 y 61 las cofradías iban a la Santa Iglesia Catedral, a la Sextación de Penitencia, por tanto, estamos preparados para que esa carrera oficial sea el culmen de lo que necesita Córdoba. Desde luego, Córdoba y su Semana Santa por alrededor de la Catedral, ya lo ponen de manifiesto 17 cofradías del total que salen en Semana Santa, que su discurriría es por la carrera oficial y el interior del templo. Y muchísima gente que viene a Córdoba, de fuera de Córdoba a ver la Semana Santa, con la imagen principal que se queda, es con las cofradías en el entorno de la Catedral. Por tanto, en el ayuntamiento, el resto de instituciones que tienen que ver para que al final la carrera oficial sea en los alrededores de la Catedral y en el templo, siempre va a encontrar los brazos abiertos y la mano tendida para ver el mejor colaborador va a ser el propio ayuntamiento y el gobierno de esta ciudad, que ya lo dijimos en nuestro programa político, lo mantenemos y vamos a luchar por ello. Y esta nueva morfología, esta nueva planificación del recorrido, cuando ya se pueda establecer de forma fija e íntegra por la mezquita, ¿no limitará de alguna manera los accesos? ¿No va a ser peligroso desde el punto de vista de la seguridad? En principio, el recorrido que yo hice en julio pasado, lo hice con empresa especializada en temas de seguridad y grande evento, y precisamente lo quise hacer para que aquellas ideas que a lo mejor yo planteaba podían a lo mejor desde el ámbito de seguridad no contemplarlas. Evidentemente, cuando eso se produzca así, lo tendremos que hacer con todas las delegaciones que tienen que intervenir, infraestructura, movilidad, etcétera, para combinar que el recorrido reúna todos los requisitos indispensables, como ahora los reúne también el actual de la carrera oficial. El entrar las cofradías por la puerta del puente es un lujo, un lujo monumental que tiene Córdoba, que va unido al propio lujo de las cofradías cordobesas. Las cofradías, al final, podrían entrar por la ribera, ya totalmente terminada, y podrían entrar por los tres sitios que pueden entrar, por la parte izquierda o derecha, al encuentro de la puerta del puente, por la ribera, o frontalmente atravesando el puente romano. Y el discurrir sería, de una manera muy gráfica, longitudinalmente, desde la puerta del puente, si nos pusiéramos tú y yo, hasta la puerta del perdón, prácticamente ocupando la parte lateral derecha. Eso significa que hay muchas calles peatonales, como la que da acceso a la calleja del Pañuelo, la calle de la Encarnación, Velázquez Bosco, la calle Céspedes, la propia que da acceso a la calle Conde Duque de Anes, y la calle Torrijos estaría totalmente expedita. De tal manera que ahí puede discurrir la gente, puede transitar de manera tranquila, normalizada, porque toda la organización de carga oficial iría por el tramo derecho, por Cárdenas González, la calle Magistral de González Francés, la puerta de Santa Catalina, entrar por la puerta del perdón, el interior de la catedral, salir por la nave del Pilar, y volver a salir por la puerta de bendiciones y salir por la puerta del perdón, que es donde terminaría la carga oficial. Ese es el boceto. Eso después hay que trabajarlo y hay que hacerlo realidad. Sí, porque no tenemos una fecha de momento, ¿no? Exactamente. Tiene que ser algo hecho contento, con mucho detenimiento. Nuestro deseo del Gobierno de la ciudad sería, y así animamos al resto de las instituciones que tienen que decidir lo que no está ahora mismo en manos del Ayuntamiento, pero eso no quita que nosotros lo impulsemos, y por lo tanto vean que el Ayuntamiento es un valedor seguro para que este proyecto sea realidad y nos gustaría que fuera posible dentro de este mandato municipal, y en ello estamos. Y curiosamente, Rafael, siempre despierta polémica cualquier avance o cualquier paso que se da en la configuración de la carrera oficial. ¿Por qué crees que es eso? Que siempre hay algún sector reacio a cualquier evolución, que a fin de cuentas lo que hace es mejorarla. Yo me acuerdo que en la escuela de negocio en el IES, cuando me dieron en uno de los cursos, decía que el que no toma decisiones nunca se equivoca, pero la gente que no toma decisiones no me gusta ni en mi equipo de colaboradores. Yo quiero que la gente que está en la delegación de fiestas y medioambiente tomen decisiones, porque cuando se toman decisiones uno es capaz de equivocar, si no pasa nada, porque uno se equivoque. Lo malo sería equivocarse 99 veces de cada 100, entonces yo estaba calificándolo de otra manera. Pero es bueno que la gente tome decisiones, es bueno innovar, es bueno hacer cosas por la ciudad, porque sobre todo piensas que aquello que hace va a redundar totalmente sobre la ciudad. Ya sabemos que la Semana Santa, tal como está configurada ahora, genera 42 millones de euros en la ciudad. Es que con lo que está cayendo es absolutamente importante. Es un evento trascendental para la ciudad, que desde el punto de vista turístico, además, es el inicio de la temporada alta. Pero es que, además, hoy día la Semana Santa aporta 1.500 puestos de trabajo, de manera directa o indirecta. Por lo tanto, la Semana Santa hay que cuidarla, hay que protegerla, y tanto es así que nosotros hemos recuperado un expediente que estaba en un cajón, que es ni más ni menos que el expediente para elevar a que la Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. La actual Semana Santa está declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Eso fue hace muchos años. Y, por tanto, los gobiernos que nos han precedido no han querido saber nada sobre este particular y se nos ha adelantado Granada, que ya lo tiene, pero Málaga también lo tiene y la Semana Santa de Sevilla también. Yo considero que la Semana Santa de Córdoba está entre las primeras de Andalucía. Entre las primeras de Andalucía. Y con el respeto a las demás y por la especial característica de la Semana Santa, yo lo que quiero es que ni ser menos que las demás ni más que las demás, lo que quiero es que Córdoba se merece que su Semana Santa esté declarada de interés turístico nacional. Y esa es una responsabilidad de quien le habla, desde luego, pero desde luego del gobierno de la ciudad que estamos en ello. De hecho, Rafael, yo quería preguntarte precisamente por esto, por esa promoción, por esa exportación de la Semana Santa con la seña y identidad además tan característica que tiene la cordobesa. Y es que pareciera, desde el punto de vista del que vive fuera de Andalucía, que la Semana Santa del Sur, de alguna manera, tiene ese barroquismo, responde a ese icono de cofradía de jaleo, de bulla, como se suele decir, que también está en Córdoba, pero que es común a cualquiera de las ocho provincias. Sin embargo, en Córdoba en concreto, tenemos otra Semana Santa, que podría estar muy bien representada, por ejemplo, por el Cristo del Remedio de Ánimas, una Semana Santa más honda, más profunda, que contrasta a la perfección, que tiene un poco ese halo de la Semana Santa castellana. ¿Crees que se puede exportar mejor este producto? Porque incluso en el bellísimo documental Córdoba Vida y Genio, que se presentaba este año en Fitur, veíamos imágenes de la Semana Santa cordobesa, pero no dejaban de ser imágenes de una de esas cofradías, que podrían, quizá, inscribirse, evidentemente, sin ese paisaje que es Córdoba, en cualquier otra capital. Sí, en la Semana Santa de Córdoba, la verdad, que ha subido exponencialmente en las últimas décadas, y eso ha sido también por varias razones. Una, el nuevo aporte de nuevas cofradías, que surgieron en la década 80, la que era de los 90, que hoy están muy consagradas, y que han enriquecido, pues que la Semana Santa haya un buen escenario para cada día de la Semana Santa. Pero es verdad también que la Semana Santa, la que se ofreció en Fitur, que acaba de comentar, es una semana Santa donde tenemos cofradías de bulla, cofradías de silencio, muy buenas cofradías de silencio, y tenemos sobre todo el entorno donde incluso aquellas cofradías que van acompañadas de música y de banda, las consideramos como de un silencio. Y tenemos la Misericordia, que es una hermandad de miércoles santo magnífica y que se le suele llamar en el vulgo popular el silencio blanco. Y es por su forma de andar, por su compostura, y además tenemos la hermandad de Jesús Caído, que tiene un estilo igual y de Jueves Santo. Yo creo que eso es lo que hay que exportar fuera. El otro día me comentaban, si hubiera presupuesto, que no lo hay, porque hemos heredado un ayuntamiento en penuria económica importante, pero si hubiera un presupuesto para llevarlo a cabo, yo, y así lo dije en el programa, el programa político del Partido Popular, Lisboa sería un buen destino para empezar. Estamos hablando de otro país, estamos hablando que está a 400 kilómetros, que es facilísimo llegar y, por tanto, venir. Y yo creo que para nuestro país vecino, ofrecerle Córdoba y ofrecerle su Semana Santa sería algo que vendría fantásticamente bien para promocionar nuestra Semana Santa en Córdoba. Es una idea que dejo caer ahí. Creo que los tour operadores estarían muy sensibles a esa idea y a esa propuesta. Y yo creo que, ¿cuándo hay que hacerlo? No se puede hacer una promoción de la Semana Santa en febrero, porque ya está hecho. En febrero tocará Fitur y, por tanto, presentamos Fitur y este año hemos presentado no solamente el cartel, sino que hemos presentado el vídeo. Yo creo que cuando hay que hacer esa presentación exterior de nuestra Semana Santa es al inicio del curso Cofrade. Y todo lo que se haga más tarde de septiembre estará mal hecho. Y, sobre todo, habremos gastado dinero, pero no habremos invertido en aquello que queremos gastar, que es promocionar la Semana Santa. ¿Y crees que hasta ahora se ha puesto lo suficientemente el acento en esa otra Semana Santa que decíamos, más propia de Córdoba, más oriunda y más diferente a todas las demás andaluzas? Porque yo creo que desde fuera seguimos viendo en Córdoba una Semana Santa con un acervo patrimonial increíble. Pero los que no son cordobeses yo creo que se sorprenden mucho cuando llegan aquí y se tropiezan con la Hermandad de la Soledad del Viernes o con el propio Viacrucis o incluso con la Hermandad Universitaria, que aunque salga el Jueves de Pasión, pero nos habla también de esa otra Semana Santa tan cordobesa. Sí, lo que pasa es que los cánones mayoritarios de la Semana Santa nos conducen a un guión penitencial, que ya sabemos cómo es, a un paso de misterio o un crucificado, o podemos ir a un paso de palio, en líneas generales. Tenemos magníficas dolorosas sin palio en Córdoba, tenemos la Virgen de los Dolores o la Soledad que acabas de citar, magníficas cofradías además. O nada menos que las angustias. O las angustias, que es una joya. Que llevar un palio durante una época, Rafael, pero no te hemos cuenta de que eso era criminal. Pero acabas de decir una cosa que es muy importante. Ayer fue presentado el palio de la Hermandad de la Virgen de la Paz y por tanto el palio de la Virgen de la Paz. El patrimonio que hoy conforman todas las hermandades de Córdoba es espectacular. Es algo que algunas casas de hermandad ya se pueden visitar, que pueden ser visitadas y por tanto animar a los cordobeses y a los que vienen de fuera de Córdoba, a que en determinada época del año, ahora ya en Semana Santa no, porque ya todos los enseres están puestos en los pasos. Pero hay una época muy buena, que es otoño, que es invierno, donde se pueden visitar casas de hermandad como se hace en otras ciudades. Y es una forma de enseñar este patrimonio que además en muchos casos están hechos por cordobeses. Tenemos, a lo largo de la historia, Córdoba ha tenido muy buenos imagineros, muy buenos orfebres, muy buenos bordadores. Hoy los tenemos y además quiero rendir un homenaje a ellos porque en ese sentido es que hay mucha gente joven hoy que están en esos tres formatos artísticos. Hay muy buenos bordadores jóvenes, chicos y chicas, hoy en Córdoba, orfebres que se los cotizan por todos sitios, imagineros jovencísimos que están haciendo una riqueza patrimonial importantísima. Yo creo que eso es muy bueno para Córdoba, es muy buena esa industria que nace y esa artesanía que nace al zocaire de la Semana Santa y por tanto hay que cuidarlo. Cuando hablamos de Semana Santa no olvidemos también, hablamos del mandad de gloria, donde esa orfebería y ese patrimonio también está ahí, pero bueno, ya hablaremos de gloria cuando corresponda. Yo estoy de acuerdo en que las nuevas hermandades que hoy procesionan en Córdoba, que llevan a lo mejor 20, 25 años, los están haciendo francamente bien y te citaría dos de ellas, la hermandad de la Estrella y la hermandad de la Cena, dos cofradías de barrio magníficas con un censo de hermanos que va a más, con un formato donde se han ido incorporando mucha gente joven, se incorporan mucha gente joven a las hermandades y eso hay que saber cuidarlo. Pero hoy sería impensable que esas hermandades se fueran del barrio porque el barrio se echaría a la calle. Es decir, es tal entronque la hermandad con el barrio que ya no se puede pensar que así no lo sea. Pero también no quiero dejar de citar a las que serán hermandades de mañana, que son las que hoy son prohermandades o protohermandades, que es un periodo previo a ser una hermandad en la calle. Y eso lo ha pasado la hermandad de la Piedad, de las Palmeras, que el año pasado no pudo salir y este año esperemos que sea su estreno, así lo deseo. Pero hay una prohermandad que ya tiene aprobado el decreto del señor obispo, que es la hermandad de Cañero, que es un barrio que no tiene hermandad, pero que yo aseguro y afirmo que le están haciendo el trabajo muy bien y que cuando esa hermandad salga a la calle será una hermandad importantísima en la ciudad de Córdoba. Bueno, y hablando de esas protohermandades, ¿la hermandad universitaria finalmente llegará a la carrera oficial en plena Semana Santa? Llegará en plena Semana Santa, ahora está en su periodo de vísperas, y a ese periodo de vísperas seguro se va a incorporar alguna más, seguramente la de Cañero que acabo de citar y tal, y por lo tanto tenemos esa previa Semana Santa, como ocurre en otras ciudades, que son las hermandades de vísperas, como se llaman, antes del domingo de Ramos, y todos deseamos que si todo va bien, pues la hermandad universitaria cuando le toque, y espero que sea pronto, se incorpore al elenco de las hermandades de pasión de la Semana Santa de Córdoba. Bueno, podemos hablar de otros aspectos también importantes, sé que se está haciendo, se está preparando un dispositivo especial para la limpieza, para evitar caídas, accidentes, problemas con la cera, por ejemplo, que se está trabajando intensamente en ese sentido, y también, Rafael, quería preguntarte por una de tus interesantes propuestas, de hecho, cuando estabas en la oposición, que era la de que las bandas municipales pudieran tener locales de ensayo. Ya se ha habilitado el local del Fondo Sur del Arcángel, pero creo que hay otros en previsión. Bueno, ahí, en principio, a la propia agrupación de hermandades de Cofradías, que nos ha planteado en alguna ocasión este asunto, le dijimos que hasta que no se terminara el Fondo Sur no era posible, ya se ha terminado, y por tanto, aquella hermandad, a través de la agrupación de Cofradías, que nos lo solicite, está a su entera disposición para que puedan ensayar, sobre todo en la época del año, en la que, hombre, tiene grandes dificultades. Primero, allí no se molesta a nadie a la hora de ensayar, porque se ensaya por la tarde-noche, pero sobre todo, si llueve, tiene que suspender el ensayo, hace frío, y por tanto, hablamos de gente muy joven, hay gente, los miembros normalmente de las bandas de música y de bandas de tambor y cornetas o agrupaciones, pues son gente cuya medida de edad es joven, y por tanto, los ensayos salen cuando salen de los colegios, cuando terminan de estudiar, permitirle un espacio donde puedan ensayar perfecto. Hay una hermandad que está intentando ya cerrar un acuerdo, que estoy yo mediando ahí entre ellos, que yo creo que va a venir muy bien, que es la Hermandad de la Cena, con su banda de música, que lo ha puesto de acuerdo con la propiedad de la Plaza de Toros, es una hermandad, como digo, de su propio barrio, y creo que van a cerrar un buen acuerdo en que puedan ensayar sin ningún problema en el interior de la Plaza de Toros. Bueno, pues todo eso que pueda estar en nuestras manos y que nosotros, de manera directa o indirecta, podamos colaborar, lo vamos a seguir haciendo. Hablabas de la acera. La primera reunión de coordinación que hemos tenido, donde intervienen evidentemente todas las delegaciones, estaba también Sadeco, y por tanto, nos preocupan dos cosas. Una, que la ciudad se va a llenar de papeleras como se llena, porque ponemos muchas más papeleras de las que hay. Procuremos que todo el mundo arroje papeles de lo que tomen o consuman y demás y tal, y lo tiren en las papeleras, que para eso el ayuntamiento los pone a su disposición, y seguramente siempre va a una papelera cercana. Por tanto, creo que ese tema pueda funcionar bien, si desde cualquier medio de comunicación como es este, podemos decirle a los ciudadanos que colaboren a que la ciudad esté limpia, porque la ciudad también, todos somos cordobeses y todos enseñamos la ciudad hacia quien viene fuera, y por tanto, esa imagen es buena. Con respecto a la acera, hemos dicho dos cosas. Sadeco va a intervenir justo cuando pase la última cofradía en cuanto a la limpieza general, y por tanto, el tratamiento de acera, es un tratamiento también especial, lo va a hacer dejando un espacio de media hora para que no vayan inmediatamente después del último paso de la otra cofradía, y por tanto, cuando hayamos perdido también el desalojo del público a lo largo del recorrido, también en calle anexa o carrera oficial, y por tanto, van a tener mucho cuidado, y sobre todo mucho esmero, en que este año la limpieza esté a gusto de todos, como tiene que ser. Sí, porque además, la cuestión de residuos, desperdicios, es una asignatura pendiente, yo creo, en la Semana Santa, no sé en otras ciudades, pero sí en la de Córdoba. En la Semana Santa y casi en todo, porque nos sorprende muchas veces que en determinados núcleos de encuentro, incluso para jóvenes, pues ponemos contenedores, ponemos baños químicos, ponemos papeleras de estas que tienen cuatro papeleras en un entorno, y después he encontrado mucho más fuera que en el propio papelero. Entonces, yo creo que se puede conjugar perfectamente el ocio con la limpieza, y además yo animo a que sea así. Bueno, es el primer año, ¿verdad?, que este Gobierno prepara, organiza esta Semana Santa. Evidentemente, desde el punto de vista económico, os habéis encontrado con una situación deficitaria, pero el traslado a la mezquita y todos esos pequeños pasos ya se habían empezado a dar. ¿Cómo habéis preparado y cómo habéis ajustado el presupuesto, teniendo en cuenta que este año era el año de los ajustes y de los recortes? Pues prácticamente casi con una magnífica colaboración. Una de las cosas que nos insiste mucho el alcalde desde el principio, casi de la toma de posesión, es que las distintas delegaciones participemos mucho en todo. Es decir, que esa participación nos ha hecho manejar un presupuesto que casi en junio, cuando tomamos posesión, era el 20% del total, y hemos tenido que manejarlo de manera muy habilidosa durante siete meses, pero hay una cosa muy importante. Ahora, el Gobierno de la Ciudad tiene aprobado su presupuesto 2012, no hablamos de presupuestos prorrogados, con lo cual eso, cada delegación sabe lo que tiene, aunque tiene bastante menos que lo que teníamos, porque todos hemos sido ajustados. Pero eso es razonable, eso es normal. ¿Y qué hemos hecho, por ejemplo, en mi delegación? Pues cuando tú tienes un presupuesto que está en torno entre el 18 y el 20% de menos, pues tienes que hacer un presupuesto base cero, que es lo que a mí me enseñaron en la Escuela de Negocios. Yo sabía que tú tienes que reinventarte los programas, es decir, no me digas cómo se hacía esto el año pasado, sino cómo se hace ahora con los recursos que tenemos. Eso lo hicimos en Navidad, recortando prácticamente a la mitad el presupuesto de Navidad. Y la ciudad ha vivido la Navidad, y ha vivido, creo que una buena Navidad, con un sentido absolutamente donde todo el mundo ha participado, donde además la climatología ha invitado a que todo el mundo estuviera afuera, a que mi compañera delegada de Tradiciones Populares haya trabajado muy bien en hacer una buena cabalgata, y por tanto, en el resto, que es lo que me toca, pues la verdad que hemos hecho todo lo que hemos podido en hacerlo lo mejor posible, en mejorar. Ese es el mensaje para cualquier evento. Se ha hecho en el Carnaval, se ha hecho en el Mercado Medieval, y ahora en Semana Santa. Con los recursos que disponemos, conseguir embellecer la ciudad de Córdoba, que la ciudad gane enteros en ofrecer una buena Semana Santa, que las cofradías ofrezcan lo mejor que tiene, que es su día grande, en una salida magnífica profesional, y que todo el mundo pueda disfrutar, ya que el año pasado no lo pudimos disfrutar por la lluvia, pero que este año pueda ser así, y que si el tiempo no lo impide, haga una magnífica Semana Santa, y que llueva cuando proceda, pero que no en Semana Santa. Estamos escasos de este recurso en concreto, y es verdad que se espera la lluvia con mucha ansia. No sé si habéis consultado las previsiones de AEMED, si los pronósticos son muy favorables. Dicen que no llueve, dicen que no llueve. Pues entonces... Abril siempre tiene su peligro. Pero, hombre, del 1 al 8, que no llueva, por favor, y que llueva a partir del 9, que no pasa nada, ¿eh? Claro, pero si se puede elegir, se pudiera. Se pudiera elegir, de partir del 9, que llueva, que no llueva en la Cata del Vino, que es del 18 al 22, que no llueva en mayo, que hay muchas cosas en mayo. Es que en mayo en Córdoba no puede lluever. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? La verdad que hemos tenido un invierno muy seco, y no ha llovido cuando tenía que haber llovido, que es en otoño y en invierno. Nos tenían mal acostumbrados los dos años anteriores, pero la verdad, excepto la ría de las inundaciones, hubo mucha lluvia. Yo prefiero que llueva bien para todos y que llueva cuando toque, ¿no? Porque ahora el campo también está muy afectado por eso.